Sí, yo me llamo Enrique Turco. ¿El nombre es tuyo? Carlos Solme. Bueno, Autoclásica nos han invitado para ver que trajéramos los autos que teníamos en la sociedad. Y en este momento acá debe haber unos 40 autos. Vemos uno muy emblemático acá, contártelo. Sí, este es un auto muy emblemático, si es como decís vos. Es una Coupé Ford modelo 1946, una Ford 8. ¡Qué bebé! Está muy original. ¿A quién pertenece? Este auto, mira, en realidad es mío, pertenece a mí. Es mío, sí. Estamos aquí en Juan de Justo Arte Noche. También los accesorios presentes en esta noche. Y junto a Canela, que abrió las puertas hace muy poco tiempo. Sí, en realidad abrimos las puertas ayer a la tarde. Así que bueno, estamos debutando acá en Juan de Justo con accesorios. Contanos qué le propones a la gente, si hay algo especial. Bueno, sí, tenemos de todo. Tenemos accesorios para la mujer, collares, pulseras, carteras. La idea es traer marcas que marquen un poco de tendencia también, traer diseños originales. Así que bueno, la idea es tener un abanico de productos para la mujer y que puedan venir y elegir y probarse cada una de acuerdo al estilo de la mujer, ¿no es cierto? Sí, en realidad hoy como todos los años que estamos participando de todos los eventos para que las chicas del programa Emprender puedan tener una posibilidad de poder vender sus productos. Por eso están acá las mamás de todos los talleres que están realizando. Están los productos para que la gente lo pueda ver, después se pueda acercar y si quieren encargar. Están los teléfonos para que se puedan comunicar y con la persona que lo está realizando también al taller. Así pueden tener el circuito de empezar a trabajar y poder tener la venta que es el objetivo del programa Emprender, por supuesto. Sí, la verdad que está todo muy lindo. Creemos que hay más gente que el año pasado. A lo mejor existen algunos pequeños errores en el hacer del momento por la actividad. Pero bueno, los trataremos de resolver para el próximo y bueno, la gente está disfrutando de Juan B. Justo y bueno, Dios debe ser un poquito de centenario por el día que nos dio la noche con este clima que está espectacular. La gente disfrutando, la parte gastronómica, bueno, con una organización a pleno, con las colectividades participando otra vez más para el beneplácito de todos los pergamentos. Así que estamos todos los que estuvimos del lado de los comercios, del lado de los vecinos de acá de Juan B. Justo en esto. Estamos muy contentos y satisfechos de la participación de la municipalidad. Agradecerle al Intendente, a Javier Martínez, que se puso, digamos, un poco a disposición para que sus funcionarios pudieran trabajar junto con nosotros y organizar esto. Bueno, y creemos que está saliendo todo como esperaba. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Do you think I'm protected? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really close. Alicia. Alicia. Nancy. ¿De dónde son? ¿De qué barrio? Acá, de Centenario. Muy bien, así que... Ahí está, apoyando el barrio. Exacto, siempre, claro. ¿Qué significa para usted, no, que tiene algunos años ver que su barrio ha crecido tanto? Y estoy muy contenta, la verdad, de llegar a ver el barrio lindo, grande, sí, porque acá antes era todo ranchería, antiguamente, antiguamente. Bueno, ¿y han disfrutado? ¿Han ido a algún comercio? Sí, sí, acabamos de ir, muy rico todo, muy lindo. Transcurre la noche ya con mucha gente, un marco de público impresionante. Creo que estamos ya superando las expectativas de este Arte Noche, de esta segunda edición. Bueno, desarrollándose en los cuatro escenarios, a pleno, con mucha gente en cada una. Y, bueno, armado este año temáticamente también, uno con danza, otro con melódico y rock, otro con tango, y uno con folclore y cumbia. Bueno, por eso, muy variado, como para que la gente se pueda acercar. Y, además de eso, el atractivo de los artesanos trabajando, de la gente de concesionarias y la gente también de las áreas de la municipalidad, como Emprender, está también la biblioteca, Bellas Artes, bueno, mucha gente trabajando para que esto suceda. Bueno, estamos participando, haciendo prevención, tomando la presión a la gente, control de diabetes, alguna otra necesidad que surja del tema respiratorio, y, bueno, y colaborando con esta movida tan linda que también le hace a la comunidad de Pergamino. Bueno, la gente seguramente también se acerca, mucha gente mayor, tal vez para hacerse algún control. Sí, siempre, siempre la gente mayor. Y si no se acerca, la asustamos como que, abuela, qué pálida que está, mire que sí, el señor está colorado, que se le va a subir la presión, y viste cómo es la familia. No, la vieja le dice, el viejo, tomate la presión a ver si te pasa algo. Junto a Javier Astrada. Bueno, y el tango que tiene su lugar tan importante. Siempre presente, la verdad que para mí es un placer trabajar para la ciudad de Pergamino. La primera vez que trabajo para Cultura después de 20 años, así que imaginate. Importante, esta vuelta, digo, lo vivís de una manera distinta. Sí, la verdad que de una manera distinta. Sé que grandes amigos cantores ya han partido, y, bueno, viene la juventud a representar al tango. Estoy viviendo en Buenos Aires. Tengo que viajar ahora en junio. Me estoy yendo seis meses con Ricardo Atrada, con mi hermano. Estamos yendo a un espectáculo Evergreen Tango.